Ya, espera, ¿qué estoy haciendo? Los cocineros tienen 30 minutos para guardar este plato increíble, ¿verdad? Primero, tienen que coger el requesito y sazonarlo con sal y pimienta y un poco de parmesano. Rorger los huevos, separar las yemas para que empiecen a crear su propia piel, que les servirá de barrera extra a parte de la tapa de pasta que irá encima. La masa de pasta tiene que quedar como el papel de fumar, y creo que ahí es donde veremos algunos fallos, que dan menos de 25 minutos. ¡Vosotros podéis, chicos! ¡Sigue así, Mikey! ¡Sigue así! Muy bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿No haces pasta fresca en casa? Sí, ya, a mis hermanos nos encantan los espaletes con algóndigas. Muy bien, no es fácil. Este es un plato para un chef, profesional. Es que te parece estar ahí con los bien mejores. Llevo cocinando la mitad de mi vida. He hecho también mis padres y sé cómo se hace. Tengo más experiencia y sé más que otros niños como hoy. Te he entendido, te queda 20 minutos.